Más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. La mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana. El día de hoy, que es, fíjese qué rápido pasa el tiempo, 25 de enero, jueves. Estamos ya un poquito adelante de la semana. Déjame, pongo bien en medio. Ahí estoy. Este, estamos ya un poquito adelante de la mitad de la semana de esta tercera semana de, o cuarta semana de enero. ¿Por qué? Porque ya la siguiente ya se nos pasa febrero el asunto y nos llega el fin de semana del informe y el fin de semana de la Constitución y total que se nos va rapidito todo. Bueno, pues así las cosas. No hay mucho que hacer. Le agradezco mucho que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos dé la oportunidad de llegar a su casa, a su vehículo. Para nosotros esto es la mayor oportunidad que tenemos todos los días. Este, me dicen que vean la luna, que porque está muy bonita, este, ya se nos va a ir la luna. No, sí, sí, todavía mañana, todavía hoy es luna llena, ¿no? Bueno, la puede ver ya, porque en estos amaneceres de casi las nueve de la mañana, entonces se puede, la puede ver ya. Si usted tiene ahí la oportunidad de ver la luna, véala, porque sí está muy bonita, está luna llena. Entonces sería así como que la luna grandota como una pelotota. Entonces usted véala, está muy bonita, pero si no, pues la puede ver a la noche también. Tempranito como a las seis, siete de la tarde, ya está la luna también ahí saliendo. Entonces, bueno, este, esa es la recomendación de Jimena, además, también, de ver la luna. Bueno, oiga, este, primero que nada, gracias a todos los que están viendo y escuchando a través de Lobo106.1 en la radio, de LoboTV.com, de Lobo106.com, la aplicación de Android y Apple, que se llama LoboStream. Y que usted puede, si nos hace el favor, descargar de App Store y Play Store, y nos lleva a cualquier parte del mundo, en su teléfono, en su tablet, en lo que tenga sistema iOS o Android. Ahí estamos para las dos plataformas, Play Store y App Store. Están listos, pues, para que nos descargue. Además, también, estamos en Facebook, dos páginas, el Lobo106.1 y LoboTV Chihuahua. En las dos, la oportunidad de que nos comente, de que nos platique, de que nos comparta, de que nos ponga caritas, likes, lo que quiera, o que no le gusta, o que sí le gusta. Los comentarios que quiera, para eso estamos, para eso estamos. Ayer tuvimos muchísimos comentarios, se llevó el alcalde varios, otros los estuvimos transfiriendo, y son muchos, muchos similares. Y déjeme decirle una cosa, el alcalde se quedó con una idea que a mí me parece interesante, de platicar en el entorno de seguridad pública sobre el asunto de los semáforos. Dice, efectivamente, no me corresponde, pero sí me corresponde, pues, que la ciudad esté ordenada. Entonces, vamos a platicarlo. Ojalá que ese asunto se mueva, porque sí dice, no sé yo también qué pasa, y es una petición extraña, que se está dando, no extraña, pues, una petición que la gente está percibiendo, y que constantemente no se compone. Y yo digo, si ya quitaron, fíjense, hay unos semáforos aquí en la Ramírez Calderón, y avenida que es, y desayuno será, otras viñeretas. Y tienen meses apagados, yo estoy de acuerdo, los quitaron y ya es cuatro altos. Pongan los cuatro altos, quiten los semáforos. Pero ya tiene meses, esto tiene más de un año, fíjense. En donde ya se va a hacer así, quiten los semáforos y pongan los cuatro altos, y que la gente empiece a interactuar en ese sentido. Sirve que a lo mejor les puede utilizar de refacciones para otros semáforos que dicen que no hay, que porque los modelos son viejos y todo esto, pues, de una vez los utilizan de refacciones. O sea, donde ya no se van a usar, quítenlos, para que la percepción sea, aquí ya es cuatro altos. Donde se van a usar todavía, pues, entonces repárenlos. ¿Qué tan rápido? Pues, lo más posible, porque sí hay unos que tienen semanas y semanas. Bueno, esa problemática se le dio el alcalde, la anotó y todo. Entonces, yo creo que sí, va a haber ahí respuesta, esperemos pronto. No es su ámbito, pero usted dijo que lo va a hacer. Y de muchos otros temas los habló. Bueno, van a abrir un asunto acá por zona relis, también interesante de camino. Nomás hay una aprobación que les falta, pero de camino por ahí. Y el paso por atrás de la presa, pues, es un asunto que también está haciendo con agua. Aquí lo dijo Alagre. Y con agua, pues, dura sus par de años en sacar sus permisos. Así, par de años, así le digo. Par de años en sacar un permiso para hacer un puente sobre un arroyo, sobre un río, sobre un afluente de una presa. Y ese nada más. Bueno, ya les estaremos platicando de estos temas y de otros aquí en el programa. Pero primero, ya después de que se las salude a todos en Facebook y en todos lados, déjame decirle que también tenemos un WhatsApp y Telegram 614-106-1074 y mis redes sociales Jonathan Radio MX. Vamos con los encabezados, las notas más importantes del día de hoy, que le digo es 25 de enero. Tres hospitalizados por influenza en Chihuahua. No hay muchos casos, pero está la alerta por COVID influenza. El presidente López Obrador le responde a Maru Campos y dice precisamente eso, que no va a hablar cuando hay ofensas. Sin embargo, la iniciativa privada y el alcalde respaldan a la gobernadora en que el gobierno federal es omiso. Vuelve el fenómeno de la migración. Ayer el tren lleno de migrantes y además dos terrenos baldíos ocupados por estas personas de otros países. Piden aprovechar los últimos días de la campaña Borrón y Cuenta Nueva termina el 31 de enero. Y además, aquí en el programa, estaremos platicando el día de hoy con la gente del INEGI, las cifras, lo que se está dando, el censo que viene, muchas cosas vamos a platicar con el representante del INEGI en Chihuahua. Estas y muchas notas más por la mañana. Bueno, mire, ayer habló el secretario de Salud. Esta nota es importante. ¿Por qué? Porque el secretario de Salud mencionó que en total hay tres personas hospitalizadas por influenza. No han crecido las hospitalizaciones, ni tampoco los casos graves de influenza o de COVID. Sí, los contagios. Sí, los contagios. Hay más contagios que el año pasado. Hay más contagios que en otras épocas del año. Sí, estamos arriba en promedio de contagios, abajo en promedio, o en un promedio bajo, pues, de hospitalizaciones y personas que han fallecido. De cualquier manera, dice que lo más importante es protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Así como lo hizo Jimení también. Le duele la garganta, usted se pone su cubrebocas. ¿Por qué es eso importante? Porque usted así no contagia en un porcentaje alto la enfermedad. Ahora, si usted va a estar en un lugar cerrado con otras personas, tiene que hacerlo, porque apenas es un dolor de garganta, apenas está empezando a toser, no sabe si ya se puede hacer la prueba o no, pero sus funciones de trabajo o de actividades diarias no le permiten quedarse en casa, entonces pida que también las otras personas que estén en este lugar cerrado se pongan el cubrebocas. Y se incrementa muchísimo más la protección. Pero por lo menos usted, en lugares que está conviviendo con otras personas, póngase cubrebocas. Eso es lo que, ante presentar síntomas, lo mejor es ponerse cubrebocas. Así, nos vamos de rápido. No hay cifras por las cuales existe alguna alarma, recomiendan seguir vacunándose a todos contra influenza y contra COVID. Aquí está Gilberto Baeza. No pasa, al menos en los hospitales tenemos un infantil, en el final de la lista de Jiménez, por lo que vemos cuál es el hospital de la mujer, hay tres personas hospitalizadas por influenza, una más. Entonces, sí ha crecido el tema, eso les había comentado, es más el tema de la influenza que el mismo tema del COVID. Sí, se nos han presentado más casos, pero nosotros lo medimos en la saturación de los hospitales o en el nivel que hay, claro, se le vuelve con la parte que hay, la necesidad de hospitalizar. No se nos han incrementado las hospitalizaciones. Invitamos, desde luego, a todas las personas a que se vacunen. Invitan a todas las personas a que se vacunen, a que se cuiden y a que se protejan a través del uso del cubrebocas cuando se sientan algún síntoma. Esta es la medida más importante. Y agarra que agarra lo de costumbre siempre, aunque sea resfriado común. Digo, es muy molesto estar resfriado. Entonces, ¿por qué lo vamos a andar transmitiendo en todos lados? Ahora, cuando esta persona ya dejó de estar en el lugar porque tuvo que ir a entregar cosas del trabajo, porque tuvo que estar ahí socializando, déle la limpiadita, échele el ISO, limpie la superficie, limpie computadoras y todo lo que utilizó, y esto también disminuye la posibilidad de contagios. El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, se informó sobre acciones de atención hospitalarias de ginecobstetricia en Cuauhtémoc, por lo que se han dado a la tarea de renovar las instalaciones y se hizo una remodelación del hospital. En Cuauhtémoc se trata de un hospital de especialidades de ginecología y obstetricia que se encuentra con 41 camas sensables, de las cuales 22 camas se encuentran en el área de obstetricia, 7 en el área de ginecología y 12 en la unidad de cuidados intensivos. Además, se cuenta con 23 camas no sensables en las áreas de recuperación, urgencias, de choque, de sala de labor, de parto, quirófano y expulsión. Aquí está Gilberto Baeza. En esta ocasión me da mucho gusto además de presentarles a Doc Serralde, un gran colaborador y a mi buen amigo el Doc Rosales, director de Isisam, un hospital de ginecobstetricia que es referente también en el estado y es referente también a la zona norte de nuestro país. desde la época, por allá en los cuarentas del siglo pasado el hospital de ginecobstetricia ha venido brindando atención médica a las mujeres en el municipio y en esta región occidente del estado de Chihuahua. Bueno, ahí está lo que dice, es un asunto de ellos, de lo que es esta área de ginecobstetricia en Cuauhtémoc. Ahora, el secretario de Salud también habló de otra cosa que es importante, habló de lo que ha dicho la candidata al Senado, Andrea Chávez, la diputada de Morena, en torno al sistema de salud, a Chihuahua que se mantiene fuera del bienestar, no se afilió como otros estados, ya sabe que únicamente los estados de Morena se afiliaron a este sistema porque es afiliarse y entregar todo. O sea, sí es mi afilio, ahí te van los hospitales, ahí te ve el personal, ahí te ve el equipamiento, ahí te va todo al gobierno federal. Detalló el secretario que es un sistema totalmente diferente al bienestar que se tiene, que ahorita lo están buscando ellos, otro esquema para apoyar a la gente que no tiene seguridad social y que la diputada, hoy precandidata al Senado, no tiene idea, dice, de cómo está esta nueva propuesta que se tiene, ni tampoco es cierto, dice, que esté mal Chihuahua en este sentido. Dice, el país en general se encuentra mal en el cifras de salud, pero no es Chihuahua la causa ni el sistema que tenemos. Aquí está lo que dice Gilberto Baeza donde dice que no conoce el sistema, ante las críticas que no conoce el sistema de salud a Andrea Chávez. Aquí está. Es lamentable desde luego que se usa una bantera política en materia de salud, pero es más lamentable cuando lo hablas desde un desconocimiento de los sistemas. El sistema IMSS-Bienestar es un sistema totalmente diferente al sistema IMSS. IMSS es una institución de seguridad social, se les están presentando saturaciones a los pacientes que dan sus cuotas a IMSS, que son afiliados a IMSS. No tiene nada que ver con una tensión que IMSS-Bienestar se supone dar a población abierta, que es la que nosotros estamos dando. Bueno, pues ahí está este asunto de lo de de lo del IMSS-Bienestar que es un asunto complicado porque si entregas todo para irte allá y luego nos pasa con lo que con educación, que tenemos que poner el dinero pero no tomamos decisiones sobre el sistema educativo. Se descentraliza la parte de los maestros pero se descentraliza el asunto de los presupuestos y ahí es donde le metes más dinero del que te pueden otorgar. Es un asunto difícil estos convenios que se han firmado a lo largo de muchos años entre federación y estados y ese es el caso del IMSS-Bienestar que Chihuahua ni Yucatán ni Querétaro bueno, ningún estado de posición lo quiso firmar. Y el secretario general de gobierno Santiago de la Peña mencionó que hay que ocuparse de temas importantes en torno al tema de animales como Benito dijo es bueno que bueno que nos ocupamos de la jirafa Benito que ya se solucionó pero ya dejemos de darle vuelo a esto y en realidad pues sí habrá que tener un reflejo de lo que pasó con Benito para que en el estado se tenga que legislar lo que se legisle en torno a otros asuntos como dijo él de consulta pública en relación a las corridas de toros la opinión de los chihuahuenses esos son otros temas que qué bueno que se puedan hacer pero lo importante dice es centrarnos en lo que está faltando para la ciudadanía y en lo que no se está haciendo mencionó que en serio que los temas más relevantes para los ciudadanos sean los que estén todos los días en los comentarios y en la palestra aquí está Santiago de la Peña una consulta ciudadana sobre el tema de corridas de toros qué opinión le parece de manera personal ocupémonos de los temas importantes ocupémonos de los temas importantes todos los temas son importantes pero hay unos que son más importantes que otros son más urgentes que otros probablemente entonces pues ahí está habrá que ver él no quiso no quiso entrarle a ese tema en ese momento específicamente oiga regreso para platicarle acerca de varios temas lo que dijo la iniciativa privada lo que dijo el presidente de la república el alcalde en torno a las palabras de la gobernadora de las omisiones de la federación que también la candidata presidencial Xochitl Galvez tuvo un comentario a lo que Maru Campos dijo el día de ayer y además también el tema de los migrantes que dijeron que no ya vienen llenos ya está por aquí también la gente del INEGI que ahorita vamos a recibirla y platicar con ella así es que permítame ir con todo esto y más aquí por la mañana son las 8 con 15 minutos regresamos ahora es momento del clima es momento del clima así estará la temperatura en el estado de Chihuahua el clima por la mañana hola que tal Jonathan es un gusto saludarte a ti a la audiencia en este jueves esperando que se encuentre lo mejor nos vemos directamente con la información del clima donde para este día el frente frío número 30 así como la llegada del frente frío número 31 sobre el noroeste del país favorece a nuestro estado con ambiente de muy frío a frío por la mañana templado por la tarde así como temperaturas de gileras a muy frías con posibles heladas solo en parte en la zona serrana cielo ha despejado parcialmente nublado con viento de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora sin polaridad de lluvia en la región y las temperaturas menos y quedas para el estado de Chihuahua para este jueves serán Chihuahua con una máxima de 21 y una mínima de 3 Juárez 16 mínima de 4 Guerrero 22 mínima de 4 Jiménez 20 mínima de 2 Ojinaga 20 mínima de 5 Huachochi 14 11 mínima de menos 5 Madera 11 mínima de menos 3 y para Cuauhtémoc una máxima de 16 y una mínima de menos 3 yo soy Jiménez Jiménez y que tenga un excelente día regresamos por la mañana departamentos misión dos recámaras homenaje estacionamiento interior vigilancia las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 4 15 0 3 6 4 o visítenos en Ojinaga Vieja 18 35 muy cerca del auditorio municipal departamentos misión siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream la aplicación que reúne todo la ley 102.5 la que buena 97.7 Ojinaga ex AFM 100.9 el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua búscanos en tu App Store participa en las promociones y eventos especiales el Lobo 106.1 en el Lobo Stream bájala ahora es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga Precibo y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas renta por hora o por días informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector consulta la página web cdnvector.com de Negocios Vector de Negocios Vector sonida en la Cámara ares Media con en la Cámara subió y banking del igenio ello lo tenemos enseguida aquí por la mañana aquí por la mañana bueno gracias por estar con nosotros y por sus mensajes 614-106-1074 y en Facebook Live dice aquí, a ver, es que tengo varios dice buenos días, a ver para poder si pueden cuestionar al municipio el por qué pavimentar solo por pedazos actualmente están pavimentando a la España a la altura de la Realmada pero hay pedazos que no les trabajan por parecer buenos pero esta forma de trabajar deja bordos con el uso y el agua lluvia provoca de nuevo los baches vamos a entrevistar al de nuevo cuenta nada más que ayer vino el alcalde a hablar de la obra pero la semana próxima tienen dos semanas otra inauguración de acá de la deportiva del polideportivo buen día, por favor reporte el semáforo a Juan Escuti González Cosío fraccionamiento a Logurdes, el amarillo y el verde no funcionan, gracias semáforo reportado y aquí dicen que sí todos los días pasan por ahí se hace un desastre con el amarillo y el verde que no funcionan dicen, bueno, ahí está buen día, Jonathan otra vez semáforos ahí va publicidad en Logo 4, T INE 1 pan 1 trife 1 social 0 spots dice buen día, ¿cómo está esto? ah, es que bueno ahorita no hay spots de, acuérdense que ahorita no hay spots de nada de nada de, bueno las tenemos todos los días a las candidatas hablando de diferentes cosas y con su podcast y con sus grabaciones en redes sociales y todo eso pero no hay spots de ninguno porque aquí nos dicen que no hay spots de Xochitl pues que no hay spots de Xochitl ni de Claudia hay spots de la 4T, sí hay spots del PAN y del PRI y del PRD eso sí hay, pero del institucional por eso los que dicen 4T, me imagino, son los spots de Morena y de la Alianza y los otros del PAN y del PRI salen separados pero así es la estrategia en esta época de intercampañas intercampañas, ¿eh? allá lo platicaremos ya estamos en medio de la campaña buen día es secuestro de los lebarones muy común sobre todo los que se dicen que andan en ruta con sus racers sintiéndose los aventureros y temerarios se meten donde no deben hacerlo y las consecuencias son secuestros y levantones gracias a Dios ahí vienen las campañas políticas donde México está libre de inseguridad no creo yo pero le dice buen día para reportar una fuga que desde ayer por la tarde está en misión de Santa Mónica y Cordillera Andina es bastante agua la que se ha derrochado gracias aquí las mandamos con todo gusto para la gente bueno, vámonos rápidamente a las reacciones que tuvieron ayer por lo dicho de la gobernadora que habló de las omisiones y más, ¿no? el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a responder a la gobernadora y pidió al gobierno federal que deje ser omiso en los temas de seguridad y dijo López Obrador nada de groserías dice cuando hay groserías no así lo dijo mira, aquí está el presidente no, cuando hay groserías no no, cuando hay groserías no no, no ese es el lenguaje de otros tampoco me quiero meter en asuntos antes este hasta se llegaba ¿no? a considerar progre buenondita progre buenondita progre buenondita dice que las mujeres digan groserías así dijo el presidente bueno el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla se unió a la declaración de Manu Campos en la que exigió a la federación que se deje de hacer ya sabe usted y que trabajen en beneficio de los chihuahuenses en Chihuahua la autoridad federal brilla por su ausencia tal es el caso de los migrantes porque habló de este tema particularmente Marco Bonilla ante lo que le preguntaron de la situación de los migrantes que se están quedando en los terrenos ahí en la ciudad enseguida de un oxo ahí al norte de la ciudad aquí está lo que dijo Marco Bonilla lo que pasa es que ahí por protocolos que hemos atendido con la comisión estatal perdón de derechos humanos quien debe acercarse en primera instancia es la autoridad migratoria federal y bueno pues que les digo en Chihuahua brilla por su ausencia como en muchos otros temas verdad pues ahora sí que suscribimos a la gobernadora yo les diría pues al gobierno federal que actúe que no estén de brazos cruzados prácticamente que dejen de hacerse pendejos y que le pongan al trabajo también aquí en la capital se unió pues también a la parte de groserías como dice el presidente por su parte Morena dijo que obviamente reaccionó al contrario tuvieron que aceptar que sí se ha incrementado algunos casos de inseguridad en Chihuahua particularmente en la zona de Juárez pero dijeron que la declaración es grotesca y se trata de un grave error por parte de la gobernadora de Chihuahua advierto la reacción de la gobernadora con características de frustración y de desesperación dijo Cuauhtémoc Estrada coordinador de los diputados de Morena aquí está más que insulto advierto la reacción de la gobernadora con características de frustración de desesperación de limitación incluso ante derechos que son de alto impacto pero que no son aceptables en un jefe del ejecutivo en un jefe del ejecutivo ante esa situación tiene la obligación de responder privilegiado ahí está lo que dice Cuauhtémoc Estrada el coordinador de los diputados de Morena el presidente del PAN por su lado Gabo Díaz dijo que lo que México necesita son resultados ante el gobierno federal con más asesinatos en la historia comentó que desde los escasos meses que le quedan a Morena sus representantes en Chihuahua deben de ponerse a trabajar y dar soluciones al mismo tiempo que Morena debe explicar por qué su gobierno prefirió abrazar a los criminales por otra parte la iniciativa privada también reaccionó en el tema tanto el presidente de Coparmex Salvador Carrejo como el presidente del consejo coordinador empresarial Federico Báez Amares dicen que apoyan a la gobernadora y creen que hay mucho por hacer en el tema de seguridad en la federación y que la federación es responsable de gran parte de los problemas de inseguridad en el país así lo dijeron y que hay temas como educación salud realmente los resultados de la administración federal han sido muy muy bajos así lo mencionaron los empresarios bueno esta pues lo que desató porque también hoy la precandidata presidencial hoy conocimos pues desde anoche las declaraciones de Xochitl Galvez en Veracruz en donde apoya a la gobernadora y dice que hay muchos estados en el país abandonados por el gobierno federal de acuerdo a lo que Xochitl Galvez dijo ayer en sus declaraciones allá en Veracruz bueno vamos con los migrantes porque cree que los migrantes siguen hay un campamento de migrantes improvisado en la Juan Pablo II y calle industrial 10 ellos piden al gobierno que los apoyen están ahí enseguida de esta tienda de este Oxxo pues ya ve que donde quiera hay en un terreno que ahí pusieron unas casas de campaña y pusieron unos cobijas y ahí están pero con mucho frío y mucho problema es un grupo de entre 150 a 200 migrantes que se encuentran ahí varados esperando que realmente alguien los ayude el gobierno municipal ha tratado de trasladarlos a refugios y esto pero ellos tienen lo que es los ayuden para llegar a Juárez esa es la ayuda que requieren o que están solicitando las personas ya están en el campamento dejan todo tirado dice se lo llevan no se lo llevan los niños corriendo por la calle un verdadero problema en esa zona de la ciudad pero no es la única porque resulta ser que ayer déjeme decirle que también hay el tren y el tren lleno de migrantes llegó a la zona de Chihuahua ahí están imágenes ahí mire cómo va el tren ahí está no no llegan los migrantes ese es de ayer a mediodía ahí va el tren mírenlo lleno de migrantes así las cosas el tren lleno de migrantes con la parte superior de los vagones los migrantes buscan llegar a la frontera de Ciudad Juárez así las cosas bueno antes de irnos a los deportes le digo que la Secretaría de Hacienda invita a las y los contribuyentes a que aprovechen los estímulos del programa Borrón y Cuenta Nueva que este mes ofrece descuentos hasta el 70% en conceptos como multas ley de tránsito renovación de licencia adeudo vehicular dichos descuentos aplican en multas actos de ejecución estatales y años anteriores de la revalidación el 2023 hay que pagarlo completito adeudo engomado el 2015 y anteriores así como adeudo de derecho de control vehicular del 2022 y años anteriores también se aplica un descuento del 50% en infracciones y del 25% en la renovación de las licencias últimos días de Borrón y Cuenta Nueva y el secretario de Hacienda José Jesús Granillo informó que durante la sesión de Cabildo aprobaron la entrega de un terreno a la dependencia a la secretaria de Hacienda para que ahí se hagan nuevas oficinas de esta dependencia dice oficinas educativas y alguna situación que se necesite el estado en este terreno que se está donando así lo dijo José de Jesús Granillo seguramente algún terreno para algunas instalaciones o educativas o de oficinas o de alguna situación que se requiera para operarlo en el estado le estaremos dando el uso que para eso se determina vamos directamente a los deportes con Nicolás Flores deportes por la mañana deportes deportes ¿Cómo están? Muy buenos días tiempo de información deportiva ayer se celebró otro juego más dentro de la final de la Liga Mexicana de Béisbol y le tenemos por supuesto los resultados rompiendo un ayuno de nueve años y levantar el trofeo de la Liga de Béisbol Mexicana del Pacífico el más largo en su historia los naranjeros de Hermosillo lograron barrera en la serie final a los venados de Mazatlán para obtener su título número 17 en la historia convirtiéndose en el equipo más ganador en la historia del béisbol mexicano la escuadra naranja se impuso por pizarra de 4 por 0 en el juego número 4 al equipo de los venados de Mazatlán los visitantes tocaron al abrir Fernando Luis Fernando Miranda este lanzador que jugó para los sitios de Ciudad Juárez hace algunos años haciéndole dos carreras gracias al doblete de Liga Mayorista Isaac Pared lo retó y le puso la pelota viajera entre el izquierdo y el central este viernes 26 de enero el Chihuahua Savage recibe al Dallas Sidekicks en la continuación de la temporada regular de la Mayor Arena Soccer League encuentro que se desarrollará a las 8 de la noche en la Arena Corner Sport los boletos para este y los próximos encuentros así como el abono para toda la campaña de la Mayor Arena Soccer League se encuentran a la venta a través de Don Boletón así mismo podrá disfrutar de los partidos en el canal oficial de la Mayor Arena Soccer League tenemos un audio precisamente de Genoni Martínez quien habla de que bueno ha sido un desastre la verdad nunca se esperaba que el equipo de Savage fuera tan afectado sobre todo ayer Monterrey por el arbitraje ya ante el Fletcher aquí lo escuchamos bueno con el alcalde ya lo escucharemos otro día con el compromiso del alcalde Marco Bonilla con las y los chihuahuenses con trabajo y resultado mejoramos las instalaciones de la alberca semiolímpica del centro deportivo sur ubicados a dos cuadras del corredor Vistas Cerro Grande te esperamos en la próxima reapertura más y mejores obras deportivas para ti hagamos equipo con Chihuahua Jennifer N quiero decir conductora de la camioneta que arrolló los aficionados del Monterrey imagínense que clase de personas eso se regresa de un carril para arrollar a otra gente fue presentada en audiencia por el cargo de homicidio doloso con ventaja y alevosía después del fallecimiento de Maribel Mercado Gallegos por ahora se descarta que haya sido un accidente de acuerdo con fuentes consultada la acusada ha tenido una audiencia inicial y su defensa pidió la duplicidad de plazos por lo que tiene 144 horas para recabar pruebas y tratar de librar los cargos por los que ella fue señalada salían del estadio después de la derrota del Santos contra el equipo de Monterrey y un grupo de aficionados fue agredido de un lado y se regresó la camioneta de acuerdo a algunas versiones de aficionados se regresó de ida los agredieron y de regreso les echó la camioneta encima y murió uno amigos estos son los deportes hoy la entrega de los teporacas a partir de las 6 de la tarde en el teatro de la ciudad ahí los esperamos buen día que la pasen bien en un momento continuamos con más noticias relevantes aquí por la mañana de lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream infórmate en enlace estatal es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga Pesito y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Canseco Online por LoboTV el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo Canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com puedes verlo en tu celular en Lobo Stream es gratis Canseco Online por LoboTV siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana XFM 100.9 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular la circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta sin transpirar sin mal aliento sin eructar tíralo al 411-1858 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por la mañana Bueno, estamos ya a las 8 con 34 minutos y déjeme decirle que dicen aquí se me acaban los datos de celular no sé ya qué me ibas a escribir pero bueno, ahorita lo checamos dice buenos días para reportar el carril hecho en la avenida Cantera este a oeste en el tramo Washington a Juventud es usado como estacionamiento por negocios locales bueno, lo mandamos no sé pero dice el carril este a oeste o sea, de aquí para allá y luego es usado por estacionamiento por negocios locales no sé exactamente de la Washington a Juventud ah, ok sí, ya sé dónde sí, sí, sí luego sí lo usan a la altura de un de un poquito antes de la iglesia ¿no? dice buenos días Jonathan ¿cuándo pavimentan la Unión de Campos? están pavimentando calles menos importantes pues hay un programa supuestamente del orden en que se deben de pavimentar no por la importancia sino por lo del deterioro y como van contratando los programas a ver qué pasa ahí bueno, una pregunta ¿por qué cuando se gente sufre un secuestro como este la familia de Adoro o otro tipo de familias luego se les atiende porque a nosotros como sociedad de aquí en la ciudad la gente se expresa pide, exige y nada más se hacen locos que los atienden según ellos pero los van a ver no resuelven o sea, ¿cuál es la diferencia? somos sociedad que no se paren ni se deslinden de estos puntos gracias, era bueno que lo hiciera saber a quien corresponde que nos explique cuáles son los intereses reales ok, aquí lo mandamos dice Baches en la calle Gladiolas 1712 Colonia Campesina y también en la calle Claveles 3407 son muy cuadrados estos baches a mí se me hace que a lo mejor son reparaciones de la Junta de Aguas otra cosa que ya nos dijo el alcalde que este convenio con la Junta de Aguas lo va a revisar porque de repente y se me quedan bien mal con lo de las obras esas pero ahí lo platicamos y aquí lo mandamos con todo gusto los baches a la gente de obras públicas a ver qué nos dice ahí están los baches que nos mandaron sus fotos todas las tratamos de pasar aquí oiga déjeme ir con nuestro invitado el día de hoy que es el coordinación coordinación estatal del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información Inegi que está con nosotros el día de hoy en el programa adelante es momento de la entrevista por la mañana aquí está con nosotros Carlos U que es el delegado del Inegio delegado bueno yo le digo delegado pues coordinador el cargo en realidad así se maneja que además es un organismo que no que es descentralizado del gobierno federal o sea no es es autónomo exactamente así es y puede hacer las estadísticas pues sin que las envíe o las de mandate propiamente el gobierno exactamente de eso se trata de dar esa libertad y ahorita estamos hablando de qué tanta información generan más que por consultar simplemente hasta por tener el dato porque todas las semanas o casi cada 10 días o 15 días recibimos información de ustedes bueno la de la inflación es cada 15 días ajá es cada 15 días y luego después están generando constantemente conteos encuestas estadísticas de otro tipo de cosas más o menos cuánto manejan Carlos platícanos pues mira al año varía pero manejamos entre 20 y 30 proyectos estadísticos por año ajá tanto en establecimientos como en hogares y también con el sector gobierno por ejemplo algo que poca gente conoce hacemos censos estatales de gobierno cada año ok y está publicada también la información y estos y estos este y estos y estos proyectos ustedes los puede revisar cualquier persona exactamente ok está publicado en la página de INEGI los resultados eso es importante porque quiere decir que las personas de alguna manera podrían pues este si necesitan información para desde un proyecto escolar hasta tomar una decisión de una inversión lo que sea ir con ustedes y solicitarla si sabes que toda nuestra información está publicada en internet y es gratuita de libre acceso pero también contamos con un equipo de asesores especialistas que los pueden orientar a encontrar la información o el dato que buscan ok eso es importante porque luego también no se pierde en las páginas de internet buscas un dato específico y ahí lo tienes pero está envuelto en todo esto bueno ahora en este momento ustedes van a entrar a una dinámica que es muy especial porque cuando tú haces un censo lo que buscas es ir con la persona en este caso con el representante sería una empresa porque este va a ser económico a preguntarle la información sobre la empresa no es una encuesta sino aquí si vas con todos ¿no? si bueno lo refieres muy bien Yoratán una encuesta pues vamos a una parte es una una muestra es una probadita del universo total y cuando hablamos de un censo es porque vamos a todos los establecimientos y si vamos a buscar el informante adecuado de cada uno de los establecimientos unidades económicas empresas de todos los sectores que hay en nuestra economía por ejemplo el 6 de marzo el próximo no el martes 6 de marzo daremos inicio a un grupo que le llamamos nosotros grupo masivo ok porque la estrategia de este grupo masivo es recorrer todas las localidades urbanas todas todas las manzanas vamos a tocar puerta por puerta buscando los establecimientos las unidades económicas y algo que poca gente sabe también la actividad económica dentro de los hogares ok o sea también en los hogares o sea también que tiene negocio pequeño en el hogar si por ejemplo una costurera por decir algo una persona que se dedica a hacer tortillas de harina dentro de su casa es decir no está abierto al público o sea que falta un mes para esto falta menos de dos semanas entonces 6 de febrero 6 de febrero ah si es que me comentaron 6 de marzo 6 de febrero entonces 6 de febrero en dos semanas pero luego vamos a otros grupos más especializados como por ejemplo al sector construcción a las constructoras ok y ahí tenemos un grupo especializado para las empresas muy grandes también tenemos un grupo especializado que van por directorio van a buscar las empresas al informante adecuado de las empresas grandes ya tuvimos un primer contacto el año pasado con estas empresas si porque tienen muchísima más información que tienen que dar tienen más información pero por decir una cifra aproximadamente el 90% de las empresas son micros pequeños y medianas si claro pero la producción la generan el otro 10% de las empresas casi es al revés o sea la parte económica del 60-70% son grandes empresas que producen masivamente exactamente y el otro 20-30% son las pequeñas entonces le dedicamos una atención muy especial a estas grandes empresas porque su valor de la producción es muy alto el personal ocupado es grande y ahí si hay que buscar específicamente quien tenga toda la información porque no es el que te recibe exactamente son cuestionarios especializados para el sector de manufacturas para el sector de transporte para el sector de consulta para el sector de minería también son cuestionarios especializados para esos sectores si la cita diferente porque si tu llegas a una pequeña empresa a lo mejor el que te abres el dueño pero acá si llegas a una pues el de la puerta ni vas a ver nada ni la secretaria ni a lo mejor el contador sino tiene que ir con el de encargado el director o el director de la empresa que te diga los datos reales muchas veces nos refieren a los contadores pero por supuesto que el contador debe tener la instrucción del gerente o del dueño de la empresa y a veces nos refieren a varias personas y de cuando a cuando van a hacer esta encuesta este operativo el arranque oficial es el 6 de febrero sin embargo pues ya iniciamos ahora en enero con una etapa previa y bueno venimos trabajando hace 6 meses con este censo esta etapa del operativo masivo termina en mayo pero como te decía tenemos grupos especializados que van a terminar hasta el mes de agosto aquí se trata de que tengamos una radiografía completita de la economía del país de como funciona y las empresas y que compran donde compran y toda esta información ustedes la van a publicar pero no la van a publicar por así decirlo para que las empresas no tengan ese pendiente este con el respaldo de esta empresa hace esto sino por ramas completas por áreas completas y por niveles de empresas si mira el INEGI se ocupa mucho de proteger la confidencialidad de los datos que nos proporcionan los informantes entonces lo publica de manera estadística que quiere decir esto agrupa por ejemplo todas las empresas constructoras las agrupa y dice bueno las empresas constructoras en el municipio de Chihuahua en el estado de Chihuahua o en el país tienen estas características pero no dice la empresa de transporte Zulana o la constructora Zutana o la maquiladora X tiene estas características siempre lo dice lo publica de manera agrupada ok y ahora también ¿cómo se hace una diferencia por aquello de inseguridad de todo esto con que si sea personal del INEGI hay algunas ese es un dato muy interesante nos ocupamos también de que nuestro personal lleve una identificación del INEGI bastante visible de un cuarto de hoja de tamaño carta trae su nombre trae su fotografía y viene también ahí referido un teléfono y el sitio de internet del INEGI ok entonces pueden entrar al sitio de internet conoce a tu entrevistador y con los datos que trae la credencial ahí debe de aparecer la fotografía y el nombre y debe de coincidir con la persona que lo está visitando entonces de esa manera les damos la certeza a las personas que nos reciben que a quien están recibiendo es personal del INEGI además deben de ir uniformados ok un chaleco su credencial y un sombrero ok también generalmente traen una mochila ok todo debidamente rotulado claro rotulado del INEGI y todo esto para darle certeza a la persona de que si lo están entrevistando para esto y de que no es un otro asunto y nuestro personal tiene la obligación la instrucción exacta y precisa de a quien se lo solicite debe identificarse plenamente entonces el café incluso esperar a que la persona le pique ahí en internet en la página de INEGI es donde pueden consultar en la página de INEGI en www.inegi.org.mx hay un banner aparece ahí dice conoce a tu entrevistador le dan click ahí les va a pedir algunos datos que están en la credencial ajá y ahí aparece la fotografía y el nombre de la persona muy bien esto digo por seguridad porque ahora pues este asunto se da y luego que tan largo es el momento que tengo que disponer para dar esta información pues tiene el cuestionario tiene varias secciones y dependiendo del giro de la empresa lo va llevando a distintas secciones del cuestionario por ejemplo una tienda de abarrotes puede ser distinta de un taller mecánico un taller de carpintería de una tienda de ropa lo va llevando a distintas secciones del cuestionario entonces una vez que se inicia el cuestionario en uno de estos negocios micros, pequeños y medianos aproximadamente unos de 10 a 15 minutos se lleva el cuestionario de 10 a 15 minutos ok bueno y ahora aquí nos preguntan también algo cuando terminan le pegan un engomado a uno o algo si una forma de identificar porque bueno vamos haciendo recorrido vamos haciendo barrido y a lo mejor en algún momento no encontramos al informante adecuado eso lo dejamos como pendiente no se le pegue etiqueta después volvemos o pasamos al siguiente en el siguiente si nos dan información y vamos haciendo recorrido tenemos que volver ok y luego tenemos grupos de supervisión entonces puede pasar un supervisor y decir a ver este ya está censado si tiene su etiqueta puede hacer una pregunta de confirmación pero la etiqueta se publica perdón se coloca una vez que se aplicó el cuestionario aquí nos dice también yo trabajo por en cuenta solo pero pues genero economía también yo voy a hacer encuestado dice aquí mira la unidad de observación la definimos como el establecimiento ah ok o sea debe estar establecido en un lugar fijo ajá ok es decir los ambulantes o los que hacemos trabajos por decir un pintor por decir algo que no tienen si un establecimiento él se publica en internet y ahí pinta casas ajá ese no es un establecimiento ok los taxistas no son un establecimiento lo que se está censando es en sí el establecimiento el establecimiento exactamente no las personas que elabora esa es otra cosa esa es otra área así es ok y una de las características por ejemplo de la gente que trabaja en la vía pública es que para considerar el establecimiento debe estar fijo al piso es decir una persona que llega en una camioneta y vende frutas y verduras en una esquina regularmente ese no es un establecimiento ok que termina su actividad se retira recoge sus cosas y se va con todo y camioneta y su mercancía ese no es un establecimiento ok es un establecimiento un lugar en donde realmente se hace la actividad económica adentro de exactamente bueno pues entonces hay que empezar a partir del 6 de febrero con este asunto así es y este y pues todos los empresarios toda la gente de las empresas y de los locales comerciales de la ciudad que se dé cuenta que ustedes van a llegar les van a tocar se van a poner de acuerdo para una cita a lo mejor con el encargado con la persona que tenga la información y durante cuánto tiempo va a ser esto más o menos de febrero a agosto a agosto entonces 5 meses casi 6 meses van a tener ustedes de investigación aquí muy bien pues Carlos te agradecemos mucho y a todos de verdad participen en los ensos económicos esta información es para nosotros mismos o sea no crean que es para ver quien la usa la usan los mismos empresarios la vuelven usar las mismas personas que están en la comunidad la necesitan para ver cómo estamos son radiografías que nos indican cómo estamos y hacia dónde podemos ir si fíjate que yo tengo una frase que dice hoy son informantes mañana serán usuarios y eso es una realidad es una realidad muchas gracias Carlos que es el coordinador del INEGI en Chihuahua vamos a mensajes y luego no se vaya estamos por la mañana regresamos por la mañana los ácidos grasos omega 3 son esenciales para mantener una buena salud cuando escuchamos decir grasas regularmente pensamos en alimentos dañinos que nos suben de peso los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa saludable estos se obtienen principalmente de pescados y algunos mariscos de preferencia el salmón ya que éste se encuentra en aguas frías menos contaminadas los ácidos grasos omega 3 tienen poder desinflamatorio ayudan al buen funcionamiento del corazón los vasos sanguíneos pulmones el sistema inmune e incluso disminuyen la acumulación de triglicéridos definitivamente los ácidos grasos omega 3 se han convertido en necesarios para un buen funcionamiento del cuerpo humano usted amante del deporte escuche esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones full motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad full motion con glucosamina 100% natural es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad pídalo al 411-1858 y 410-1595 por el placer de vivir con el doctor César Lozano amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir lunes a jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 amaneces cansado no rindes en tu día no te motiva a hacer ejercicio saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz soya y trigo Tri-NN alimenta tus células energiza tu vida 100% natural pide Tri-NN llamando al 411-1858 El Lobo 106.1 El Lobo online streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno dice aquí ahora salieron muy mochos los antiprogressos los políticos modernistas se ofenden por una palabra cuando lo querían ofenderles la situación del país su propio estado fomentado por su partidillo de cuarta dice aquí bueno se asusta por lo dicho por Maru pero como se llama la finca de AMLO en Tabasco saludos Jonathan Dice no es tanto el insulto sino la desesperación de la violencia y la falta de atención del gobierno federal el presidente cree que con el darles míseros pesos a las personas vulnerables con eso ya tendrá el país controlado gracias a Dios ya se va y solo esperemos que la que venga no sea igual o peor saludos excelente programa gracias gracias por decir por decirla ahora se escucha muy bien en tu voz y no se me hace tarde gracias estamos a las 8 hablando de eso con 52 minutos ok entonces bueno pues ahí estamos para que no se les haga tarde gracias y lo dice buen día Jonathan ahora deberían invertir en un puente o paso del nivel sobre la avenida de los héroes este porque es una locura el tráfico a ciertas horas en la avenida Ocampo por dicha intersección y ya que hagan algo en ese hoyo enseguida de las fuentes danzarinas ok aquí lo mandamos con gusto oiga déjeme ir a mi segunda entrevista porque el día de hoy inicia la orquesta sinfónica de la UASH su temporada y lo va a hacer con un programa muy interesante que David Pérez Olmedo perdón el director artístico de la orquesta viene a platicarnos adelante con la entrevista es momento de la entrevista por la mañana David buenos días ¿cómo estás? muy bien querido Jonathan un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio gracias a ver David ¿van a empezar su temporada el día de hoy? es correcto comenzamos nuestra primera temporada de conciertos dos mil veinticuatro con un concierto fascinante que hemos titulado el amor y la comedia ok y que tocas en el amor y la comedia que es lo que van a interpretar fíjate que vamos a comenzar con una obertura titulada la bella melusina ok de Mendelssohn ok que es una historia de amor que se rompe por una curiosidad déjeme decirle que esas historias a mi me gusta mucho contar esta parte luego se nos va mucho del programa con esto pero a veces por ejemplo cuando me dicen de la historia de Basasiachi en Chihuahua que es la cascada tú dices pero toda la mitología y la leyenda que hay en torno a la princesa Basasiachi y en este caso la canción tiene una historia y un trasfondo esta canción de Mendelssohn es correcto así es pues resulta que la bella melusina tiene una maldición en su cuerpo porque los jue los sábados perdón sus piernas se convierten en cola de serpiente ah ok entonces ella se enamora de un hombre digamos normal mortal y se casan deciden casarse la única cosa que pasa a la hora de comprometerse es que él tiene que jurar no verla los sábados pero ella no le dice por qué entonces resulta que Raimondín que es este personaje un sábado pues no se aguanta la curiosidad y la espía y le ve la cola de serpiente ella se da cuenta y entonces se rompe este lazo afectuoso lo interesante de la música a la hora de pasar de un lenguaje que es escrito y de un mito a la música es como esto se puede describir a través de una orquesta sinfónica ok claro y lo que hace Mendelssohn es algo que después queda en la historia de la música como una forma de describir el agua ok a través de un efecto musical que le llamamos arpegios que es un ascenso de unas notas en particular que van subiendo y bajando y esto da la sensación como de olas ese tipo de música y de descripción es lo que después Wagner ocupa John Williams por ejemplo para música de películas o Simmer etcétera que se toma como un efecto que ya después nosotros tenemos en la mente como algo que describe al agua ok entonces es una obra conflictiva y después cambiamos radicalmente hacia la comedia ok con una obra muy interesante de Kavalevsky que es una suite de 10 movimientos de 10 miniaturas musicales que describen el andar de Gutenberg con una serie de comediantes de bufones y de trapecistas que van con él en la calle ok básicamente entonces lo que vamos a hacer en este concierto es tomar una obra llamada el circo de Botero para irla describiendo a través de la música entonces vamos a ir proyectando algunos cuadros de Botero de esta de esta serie de obras relacionadas al circo que inspiran también este tipo de música donde vamos a escuchar bufones vamos a escuchar música muy viva como pasa en los circos ok entonces esto es hoy a qué hora hoy a las 19 horas en el Paraninfo Universitario los esperamos es entrada libre no necesitan boleto simplemente necesitan presentarse antes del concierto para que puedan ingresar al Paraninfo y disfrutar de este concierto muy interesante porque es todo un esfuerzo y un asunto este que ustedes trabajan con tiempo de anticipación o sea aquí cuántos ensayos hay para una función por ejemplo si es algo muy interesante los procesos son parte de lo lo indispensable y necesario para llegar acá esta música la comenzamos a leer desde el año pasado que sabíamos que se venía nuestra temporada y llevamos ahorita desde que entramos de vacaciones dos semanas estudiando de manera intensa este repertorio porque además en la segunda parte hacemos la séptima sinfonía de Beethoven ok que es una de estas grandes monumentos de las grandes sinfonías y que también tiene una relación muy interesante con el amor porque resulta que en 1812 cuando Beethoven compone esta música junto con la sexta escribe una carta que es muy famosa que se llama a mi amada inmortal ok y nunca se supo a quien se le escribió hay especulaciones pero es al amor pues si claro si o sea dejó caer todos los sentimientos pero nunca le dio remitente a la carta es correcto entonces pues si tenemos un proceso donde hemos estado trabajando y profundizando sobre el lenguaje de tres compositores diferentes los tres pertenecen al periodo romántico de la música pero cada uno tiene una forma distinta de orquestar de escribir y de pasar en sonidos esta cuestión extra musical como puede ser el amor y la comedia como director te estoy costando chavo o no o yo te estoy viendo muy chavo no, no, no tengo 36 años no, pues si estás chavo dentro sí, fíjate que hay una cuestión con los directores que siempre digamos que se consideran que son grandes y eso es porque los músicos pasamos por diferentes momentos lo que yo siempre digo es que pues ahora sí que la propia vida me ha llevado desde muy chiquito a tener la fortuna de estar estudiando música desde muy chico entonces cuando me preguntan ¿cuánto tiempo llevas estudiando música? yo les digo pues yo creo que desde el vientre de mi mamá porque ella es maestra de música una maestra muy inquieta entonces desde que nací la música he estado en mi casa y luego pues tuve la fortuna de debutar muy chico a los 21 años entonces de carrera como director ya llevo 15 años y aquí la universidad hizo una propuesta maravillosa donde hizo una convocatoria pública el año pasado abierta y venimos a concursar directores de diferentes partes de México y del mundo también vino una maestra de Cuba y entonces en este proceso que fue un proceso muy interesante pues venimos a audicionar diferentes directores ¿y tú de dónde eres? ¿y te puedes hablar? claro que sí yo soy de Puebla ah de Puebla soy de Puebla allá tienen su casa también muy bien pues muchas gracias David entonces vamos a invitar a todos es hoy a las 7.30 o 7 a las 7 a las 7 en el Paraninfo la entrada es gratis es correcto así es entonces ustedes ya saben nada más vayan disfruten la música mire siéntese disfrute la música déjese llevar luego a veces nos dicen es que la música que es muy elaborada que si de orquesta que si culta que si no culta la música es un sentimiento usted déjelo que lo arrasen los sentimientos y verá que se lo va a llevar así así se disfruta así es la música así es justamente no hay que entenderla hay que sentirla primero que pase por la piel por las emociones por el oído por el corazón y ya después los músicos somos los encargados de profundizar en otras cosas pero la música hay que sentirla primero la va a sentir y después va a decir ay mira ese violín no le hizo bien entra un poquito tarde exactamente esto va pasando con el tiempo al principio usted nomás déjese llevar es correcto muchas gracias David no al contrario David el director artístico de la orquesta sinfónica La Wash bueno déjeme le leo esto dice buen día Jonathan antes que nada para felicitarte por el excelente programa por favor si pudieras preguntar a tu invitado acerca de reconocimientos para los medallistas de los Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos pero el de hoy no era yo creo que el de antier porque hoy no tuvimos nadie de deporte muy mal de Mario y Marcos bonita hablar con groserías antes que nada de la educación de las personas disculpa sería con el señor Abdo en la entrega de Teporacas ah si hoy vamos a andar ahí con lo de la entrega de Teporacas ya están a punto de dar a conocer esto hoy es el día y acá por último dice de todo tiene culpa el gobierno federal según Maru Campos que se pongan a trabajar y luego dice ahorita mando lo de los baches gracias a la gente de la presidencia la indiferencia al gobierno federal no afecta ni a Bonilla ni a Maru nos afecta a todos así tiene el descaro de pedir nuestro voto pero ah las campañas ahí si hay tiempo y dinero para arreglar las cosas dice buen día Jonathan el semáforo de la José Martí Zaragoza en Colonia Granja no funciona y ya tiene semanas así si es lo que decimos buenos días Jonathan lo de las placas de Borón y Cuenta Nueva no aplica en revalidación en la nueva no ese es otro descuento ya se lo vamos a platicar la próxima semana gracias por habernos escuchado y visto lo esperamos ya lo sabe mañana en punto de las 8 de la mañana y en las cápsulas de cada hora hay mucha más información buen día hasta mañana Radio Lobo presentó Por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados Por la mañana lunes a viernes a las 8 am Por la mañana En Lobo TV lo tenemos todo Noticias en